Querida familia Fanflix, quiero invitarles a que en este mes de mayo no se pierdan todos los contenidos que vamos a tener alusivos al mes de la Virgen María. Tenemos contenidos espectaculares como conferencias, charlas, talleres, musicales y muchos contenidos que nos van a ayudar a tener un encuentro hermoso con nuestra Madre del Cielo. Mes de mayo, mes de María, súmense a la familia Fanflix y no se pierdan todos estos contenidos que nos van a ayudar a acercarnos a nuestra Madre del Cielo.